Sí, estaban pidiendo más plata porque nosotros, ¿qué hacemos? Vendemos e invertimos, vendemos e invertimos. ¿Entendés? Entonces ya habíamos invertido y no teníamos más plata. Y lo que se había vendido, lo poco que se había vendido, lo teníamos ahí. Entonces querían... ¿Qué quieren? ¿Una cuota mensual o el robo en sí? No sé lo que quieren. Pedían celulares, pedían plata, pedían, pedían, pedían. Y yo les decía, no tengo más nada, tengo esto nomás. Decía, pero vos tenés preventista, qué sé yo, qué es lo otro. No, no, no. Te digo la verdad, estoy re shockeado. A ver, Fabio, ¿podemos mostrar cómo quedó allí adentro? Vamos a ingresar con Valeria y con Fabio. O sea, eran un hombre y una mujer en el primer robo. Claro, son gente que primero se mandan a pedir, dame plata, dame dinero. Y después, el segundo hecho, Ana, el de ayer a las 10 y media de la noche, viene porque los delincuentes creen que ellos los denunciaron. Y detrás de esto, la policía que también investiga u otros vecinos que también pueden hablar, saben que están siendo buscados por la policía. Entonces están enojados, están con bronca. Pero bueno, si uno dispara contra un local, se sabe las consecuencias que se puede tener en el hecho. Ahí está. ¿Ves cómo ha quedado todo? Ahí se ve claramente, Fabio. Ahí había un espejo. Mirá, se ha roto acá, ¿ves? El espejo. Pegó ahí en la caramelera, rompió todos los aceites, las balas. Allá, en aquel marco de aquella puerta, también hay un balazo, que el plomo terminó en el baño. No, un caos esto, un caos, un caos. Los balazos por todos lados. La verdad, yo ya no tengo más palabras, más palabras. ¿Saben ustedes por dónde puede venir? Fue así, un día, el sábado yo estaba atendiendo, vinieron, que dame plata, que dame un celular, que esto, que el otro. Y nada, entregué lo que tenía que entregar y para que se vayan. Pero esto siguió, claro, ¿por qué? Porque vino la policía, ellos dijeron, hey, no llamen a la policía porque vengo y los mato a todos. Claro, el segundo ataque de ayer a la noche, entonces, por la bronca, entre comillas, de haber denunciado. Aunque ustedes no fueron los que denunciaron, vino la policía por llamado a alerta de los vecinos y seguramente tiene algún dato. Claro, y vinieron ellos y bueno, después fue de noche, ya, balacera, a manos poder. La nena, tres segundos antes estaba tomando agua ahí, si no me la matan. Decí que la nena se fue. Imagínate decir, gracias a Dios, hoy estamos enteros, pero, ¿qué vamos a esperar? ¿Qué va a ser Fabio con este kiosco? ¿Va a seguir abierto? ¿Qué va a ser? Gran Jabalir y Fabio, súper Gran Jabalir y Fabio, va a seguir adelante porque somos dos luchadores. Porque de acá salen para dar de comer a dos comedores. Ayudamos en todo lo que podemos. Estamos regalando quesitos para que la gente tenga la posibilidad de tener un quesito en la casa. Y le decimos, están de oferta. No se puede hacer esto. Y Gran Jabalir y Fabio va a seguir. Va a seguir ayudando y vamos a salir adelante. No nos vamos a frenar acá. Vamos a seguir adelante. Pero necesitan a la policía que custodie. Necesitan a la policía que nos ayude. Nada más. Queremos seguir ayudando a la gente como lo hicimos siempre. Este negocio lo armó Barrio Industrial. Es del barrio. Necesitamos seguridad. Seguridad. Que la policía encuentre a esta gente y que los guarde, que tengan su condena, su todo. Porque nosotros somos gente laburante, no somos delincuentes ni nada por el estilo. Y estamos acá hora y hora trabajando, hora y hora trabajando. Día tras día, de lunes a lunes. No nos tomamos un franco, no nos tomamos vacaciones, no nos tomamos nada. Y así nos ven, mis zapatillas tenemos. Porque vivimos pensando en los demás.